El sistema de dunas costero en Playa del Carmen, que representa protección para el medio ambiente, así como una barrera contra el viento, están en riesgo de desaparecer si se continúa construyendo sobre ellas. Y bueno, aquí las dunas impiden que, por ejemplo, que la salinidad y que la arena se internen en la tierra adentro, o sea, hasta la costa, hasta nosotros. También, por ejemplo, ayuda a prevenir la erosión, porque prácticamente aquí ya ves que es zonas de huracanes, pues bueno, ayuda a prevenir la erosión cuando ocurren estos impactos naturales que producen los huracanes. Al respecto, la bióloga Crisel Chico García, coordinadora de fauna silvestre en el municipio de Solidaridad, destacó la importancia del sistema en la protección del medio ambiente y, sobre todo, para el ser humano. También actúan como zona de infiltración de la captación de agua de lluvia para el subsuelo. Y bueno, todo esto, pues mantiene lo que viene siendo una buena calidad y un equilibrio. Al desaparecer las dunas, tolteras, pues estaríamos completamente desprotegidos. Y como bien te he mencionado, desprotegidos en el sentido que tendríamos erosión de la arena, erosión de nuestras playas, pues para la parte de huracanes, no tendríamos estas barreras que nos protejan, no tendríamos captación de agua y bueno, pues eso serían como que los factores negativos al no tener estas dunas costeras. Finalmente hizo un llamado a cuidar las zonas costeras, las dunas, los mares, las playas, debido a que estas son materia prima tanto para el ecosistema como para la población. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivision, Oscar Fernández.